de la ciudad de la ciudad de Llega al local e inmediatamente se le acerca al propietario del restaurante y a pocos centímetros saca la pistola pero la víctima reacciona al instante y se enfrenta con el delincuente En el forcejeo él alcanza a robarle mil trescientos cincuenta dólares Y de esa manera recibe la respuesta de los empleados Él corre hacia una esquina y el otro antisocial que lo esperaba en una motocicleta constata la situación de peligro y pasa de largo El corre y lo alcanza casi a una cuadra y luego huyen con dirección al Cristo del Consuelo El robo ocurrió en Isasadero ubicado en la esquina de la calle Séptima y Porteti en el suroeste de Guayaquil. El propietario creyó que era su último día de vida. Me coge ahí porque me encañona y ahí se me llevó el dinero pues como yo no me quería como que me resistí yo pues él me detonó la arma pero no le salió el digamos la bala y ella sí al ver que ya no que no le sale la bala yo me le fui encima y pues lo empujé. El tipo sale corriendo allá nos rastrilló vuelta otra vez la bala, esa pistola y nosotros nos cubrimos sobre el carro. Gracias a Dios estoy digamos ahorita contando aquí las cosas porque miren si le hubiese salido esa bala me hubiese estado matado. Ese individuo fue capturado por el populacho y entregado a la Policía Nacional sin los dólares ni el arma de fuego. Nosotros salimos con palos con todo, salimos a cogerlos al tipo pues gracias a Dios lo cogimos. Como vio que lo iban siguiendo, él se tiró de la moto y el otro chico se llevó la plata porque lo cogieron solo al chico que nos robó. Por aquí ya han robado ya digamos algunas veces pero aquí en mi local es primera vez que me roban, nosotros tenemos ya aquí 12 años ya. No es el primer caso que se registra en ese sector comercial de la urbe porteña, donde esperan que haya mayor resguardo policial, no solo en las noches, ahora los pillos optan las mañanas para atacar, informó Charlie Pizarro. ¡Gracias!